¡Ultas Cali! ¡Ultas Cali! Hoy quiero recordar toda nuestra vida, esta noche vamos a festejar. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están uniendo. Nuestros brazos en alto se están sintiendo, que nuestros corazones se están sintiendo, que nuestros corazones se están sintiendo. Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal, la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asiciando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo espero, pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Que siendo en forma segura, logra formular la realidad Repitiendo algunas veces tu palabras Asiciando la pared, te lo vuelvo a comenzar ¡Gracias! 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 Gracias.